Hola, ¿te gustan los perfumes? Si es así, te invito a que veas este vídeo en el que te voy a hablar de uno de los clones más famosos y buscados del mercado, el Armaf Club de Nutintense o de Toilet 105ml. Este perfume es una imitación del famoso Cridaventus, una fragancia de lujo que cuesta alrededor de 300€. ¿Quieres saber si vale la pena comprar el Armaf Club de Nutintense? ¿Quieres conocer sus notas olfativas, su longevidad, su estela y sus ocasiones de uso? Pues sigue viendo este vídeo y te lo cuento todo. Bienvenidos a mi canal donde te hablo de perfumes para hombre con toda la información que necesitas para oler fantástico. Soy tu anfitrión, y hoy te voy a hacer una reseña detallada del Armaf Club de Nutintense o de Toilet 105ml. Antes de empezar, te recuerdo que si te gusta el contenido de este canal, puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. También puedes dejarme un comentario con tu opinión sobre este perfume o con alguna sugerencia para futuros vídeos. Ahora sí, vamos con la reseña. El Armaf Club de Nutintense o de Toilet 105ml es una fragancia de la familia olfativa amaderada especiada para hombres que se lanzó en el año 2015. Armaf es una casa de fragancias relativamente joven con sede en los Emiratos Árabes Unidos que se ha hecho famosa por sus clones de perfumes de alta gama a precios muy asequibles. El perfumista creador del Armaf Club de Nutintense es Olivier Pescheux, un reconocido nariz francés que ha trabajado para marcas como Dior, Montblanc o Paco. Rabanne. El Armaf Club de Nutintense es un perfume que intenta replicar el aroma del Critaventus, una fragancia icónica que se caracteriza por su frescura frutal, su elegancia amaderada y su sensualidad almizclada. El Critaventus se inspira en la vida y las hazañas de Napoleón Bonaparte, y se dice que es un perfume que proyecta poder, éxito y confianza, sin embargo, el Critaventus tiene un precio muy elevado, alrededor de 300 euros por 100 mililitros, lo que lo hace inaccesible para muchos bolsillos. Por eso, el Armaf Club de Nutintense se ha convertido en una alternativa muy popular entre los amantes de los perfumes, ya que ofrece un aroma muy similar por solo unos 35 euros por 105 mililitros. Pero, ¿qué tan similar es el Armaf Club de Nutintense al Critaventus? ¿Qué notas olfativas tiene? ¿Qué tal es su rendimiento? ¿En qué ocasiones se puede usar? Vamos a verlo. El Armaf Club de Nutintense se abre con una explosión cítrica y frutal muy potente y chispeante. Las notas de salida son limón, lima ácida, piña, brosellas negras, bergamota y manzana, aquí podemos apreciar la similitud con el Critaventus, sobre todo por la nota de piña, que es uno de los rasgos distintivos del perfume original. Sin embargo, hay algunas diferencias, la piña del Armaf Club de Nutintense es más herbácea y menos dulce que la del Critaventus, las grosellas negras le dan un toque más ácido y verde y el limón es más dominante y sintético. Esta salida puede resultar un poco agresiva y química para algunos narices, pero hay que tener paciencia y esperar a que se asiente. Después de unos minutos, el perfume empieza a mostrar su corazón floral y amaderado. Las notas de corazón son abedul, jazmín y rosa. Aquí es donde el Armaf Club de Nutintense se acerca más al Critaventus, ya que recrea muy bien el acorde ahumado y leñoso del abedul, que le da un toque masculino y sofisticado al perfume. El jazmín y la rosa aportan un matiz suave y delicado, pero no son muy perceptibles. La piña sigue presente, pero más atenuada y armonizada con el abedul. Finalmente, el perfume llega a su base almizclada y dulce. Las notas de fondo son ámbar gris, patchouli y vainilla. Aquí el Armaf Club de Nutintense se aleja un poco del Critaventus, ya que el ámbar gris no es tan natural ni refinado como el del perfume original. El ámbar gris le da al perfume un toque marino y animal, que evoca el olor de la piel. El patchouli le da un toque terroso y amargo, que contrasta con la vainilla, que le da un toque dulce y gourmand. Esta base es más cálida y envolvente que la del Critaventus, y puede recordar al olor del tabaco de pipa. En cuanto al rendimiento, el Armaf Club de Nutintense tiene una longevidad muy buena, de unas 8 horas en la piel, y una estela moderada alta, que se hace notar en los primeros momentos, pero luego se vuelve más discreta. Es un perfume que puede variar según la química de cada persona, y también según el lote o la versión que se compre. Hay que tener en cuenta que este perfume se ha reformulado varias veces desde su lanzamiento, y que hay diferentes versiones según el color del tapón o la caja, algunas versiones son más fieles al Critaventus que otras, y algunas tienen mejor rendimiento que otras. Por eso, es importante informarse bien antes de comprarlo. En cuanto a las ocasiones de uso, el Armaf Club de Nutintense es un perfume versátil y adaptable, que se puede usar tanto de día como de noche, tanto en invierno como en verano, tanto en ambientes formales como informales. Es un perfume que transmite una imagen de hombre seguro, elegante y seductor, que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Es un perfume que puede gustar tanto a los hombres como a las mujeres, ya que tiene un equilibrio entre lo fresco y lo dulce, entre lo clásico y lo moderno. Es un perfume ideal para salir a cenar, a tomar algo o a ligar, pero también para ir a trabajar, a una reunión o a una cita. En resumen, el Armaf Club de Nutintense de Toilet 105ml es un perfume muy recomendable para los amantes del Critaventus que quieren tener una alternativa más económica y accesible. Es un perfume que tiene un aroma muy similar al original en su corazón amaderado y ahumado, pero que también tiene sus propias características en su salida frutal y su base almizclada. Es un perfume que tiene un buen rendimiento, una buena proyección y una buena versatilidad. Es un perfume que no deja indiferente a nadie, y que puede generar muchos cumplidos. Pero si aún así no te convence el Armaf Club de Nutintense de Toilet 105ml, o quieres conocer otras opciones de clones del Critaventus, te voy a recomendar dos perfumes más baratos que también se inspiran en este perfume de lujo. Estos son. Rasas y cebra, este perfume es una fragancia chiprea frutada que se lanzó en 2013 y que tiene una gran similitud con el Critaventus. Tiene notas de piña, lima, bergamota, limón, pimienta negra, ciruela y pela en la salida, seguidas de jazmín, fresia y lirio del valle en el corazón, y termina con sándalo, cedro, almizcle, ámbar y vainilla en el fondo. Es un perfume muy fresco, dulce y versátil, que puedes usar tanto de día como de noche, y que tiene una buena longevidad y una estela moderada. Su precio ronda los 30 euros por 100 ml. Mercedes Vence Select, este perfume es una fragancia chiprea maderada que se lanzó en 2018 y que también se inspira en el Critaventus. Tiene notas de bergamota y grosella negra en la salida, seguidas de menta y manzana en el corazón, y termina con pachulí, almizcle y ambroxan en el fondo. Es un perfume muy elegante, refinado y masculino, que puedes usar en ocasiones formales o especiales, y que tiene una longevidad y una estela moderadas. Su precio ronda los 40 euros por 100 ml. Vibrant Leather de Zara es un perfume que se inspira en el famoso Critaventus, una fragancia de lujo que tiene un aroma fresco, frutal y amaderado. Según el perfumista Jerome Epint, que creó esta versión para Zara, Vibrant Leather es el equilibrio entre el lado pacífico y romántico de las notas amaderadas y la vitalidad e intensidad del cuero. Las notas olfativas de Vibrant Leather son Salida, bergamota y limón, que le dan un toque cítrico y chispeante. Corazón, bambú, que le aporta un aire verde y natural. Fondo, acordes de cuero, pachulí y papiro, que le dan profundidad, calidez y elegancia. La longevidad de Vibrant Leather es buena, ya que se trata de uno de parfum que dura unas 6 horas en la piel. La estela es moderada, no es un perfume que llame mucho la atención, pero sí que deja una huella agradable y sofisticada. Vibrant Leather es un perfume versátil, que se puede usar tanto de día como de noche, y en cualquier época del año. Es ideal para ocasiones informales o casuales, donde se quiera proyectar una imagen de confianza y estilo. Su precio es muy asequible, ya que se puede encontrar por unos 20 euros por 100 mililitros. Si te gusta el aroma del Creed Aventus, pero no quieres gastar tanto dinero, Vibrant Leather de Zara es una buena opción para tener en tu colección. Es un perfume que tiene una buena calidad y una gran similitud con el original. Te invito a que lo pruebes y me digas qué te parece. Espero que te haya gustado este vídeo sobre el Armaz Club de Nut Intenso de Toilet 105 mililitros y sus clones. Si es así, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. También puedes dejarme un comentario con tu opinión sobre este perfume o sobre cualquier otro que quieras que reseñe. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.